Bueno chicos, antes que nada dejen su like y suscríbanse, si no lo están, activen la campanita y denle un me gusta al video Y por el hecho de que mi amigo, el CapuMods, me ha hecho este logo, aunque bueno, igual, sí, o sea, está chido porque es de Free Fire y es el único pase que he temido Así que les dejo el canal suyo en la descripción, sube contenido variado, bueno, variado no, simplemente sube hacks de juegos, cualquier cosa Cosa que quieran hackear, se la dejo abajo en la descripción Dicho esto, comencemos con este video Hey, ¿qué tal gamers? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un tutorial nuevamente Y en este caso vamos a enseñarle cómo hacer un banner de Free Fire, obviamente tiene que ser de Free Pero es como entre sencillo y profesional, no sé explicarme tan bien, pero sería intermedio, un banner intermedio Así que, bueno, espero que les guste Antes que nada este diseño simplemente es para las letras, aunque las letras también quedan chidas Esto pueden hacerlo para cualquier estilo de juego, Among Us, Minecraft, Fortnite, etc. Así que bueno, de una vez comencemos con este video Primero que nada abriremos Pixel App y pues empezamos a poner nuestro texto Que en mi caso yo no tengo ningún texto, así que pongo Name simplemente para hacer el tutorial En este caso nada más, ahora lo que queda hacer en Pixel App es escoger el font que más les guste En mi caso yo escojo siempre este o uno que tengo por acá abajo que es como abajo del Drop Strip Ahí se ve un font y lo agrando para que quede centrado Obviamente le pongo espacios por si queda como cortado el nombre para que sepan Que si queda así como cortado simplemente pongan un espacio en el texto Lo centramos y pues ya lo único que quedaría si quieren, ya es cuestión de ustedes para hacerlo más profesional Ponerle como un en Bross, en Boss y luego lo ponemos en PNG para luego exportarlo Y bueno, esto es todo sobre esta aplicación Vale, ya estamos en Photoshop Touch Ahora lo que procede a hacer es poner una plantilla de banner en el Photoshop Todos los GFs que usaré en este video se los voy a dejar acá abajo en la descripción de este video Para que se los descarguen, por ejemplo en la plantilla para banner Que aclaramos que no es mío Obviamente ya en todos los videos aclaro que estos packs GFx es entre miniaturas Bueno, miniaturas no, sino las plantillas no son mías Así siempre lo aclaro para que no tengamos problemas Vale, ponemos el nombre obviamente y pues simplemente ya se me pasó un poquito Lo bajo para que esté mejor, o sea Es mejor bajarlo abajo de la plantilla para que quede mejor y no se haga como de SPNG O sea, si me entienden, ¿no? Como que ya no se haga de SPNG en vez que se hace JPG Ay, me robó un montón Vale, aquí ponemos un fondo de los que quieran Pueden ser, o sea, yo les dije Fortnite, Free Fire, Minecraft En este caso estoy haciendo específicamente de Free Fire Así que yo me estoy escogiendo un montón Hasta que este no me gustó y decidí por uno que es el de El de Luqueta Que está por aquí El de Luqueta justamente elegí Porque me gustó mucho No sé por qué Vale, lo ponemos Y bueno, aquí hay uno que está chidísimo Un método que es hacerlo Para así meter dos imágenes incrustadas Ahorita lo van a ver Simplemente yo aquí intentaba acomodarlo Pero no me salía Así que decidí Nada más ponerlo normalmente rectangular O sea, quería que salgan las caras de los dos personajes De Misha y Luqueta Pero no... Como que no se veía Pero ya después de unos intentos lo pude lograr Y como que no me gustó tanto estas partes Pero bueno Al fin y al cabo era un banner para el tutorial Así que decidí agregarle la otra imagen Que elegí una imagen antigua Del Free Que combinara también Que parecieran personajes que pueden ser chidos Yo aquí estaba buscando si estaba mi pase elite Que había comprado Pero no No estaba Así que simplemente lo acomodamos Perfectamente Que quede bien a su gusto Obviamente En este caso yo no... Como que no... No me caía bien Y bueno Después de tantos intentos que tuve que hacer Me quedé perdido Me quedo bien De tal fondo De tal forma De que me agradaba a mí Solo lo que no quiera que se viera un poco Es el nombre de Free Fire Bueno El logo La marca de agua de Free Fire Pero bueno Y se lo intentó Así que pues así quedaba esta cosa Y se volvió Y ahora para quitar eso Simplemente lo que íbamos a hacer es en esa capa La de arriba Agarrar el borrador Y bajarle la dureza Y el flujo Para que no se quede como un borrador así todo mal hecho Hoy te la van a ver Esto es algo muy conocido Simplemente hacemos así Y queda chido Como un tipo Desiluminado Y así quieren Pueden bajarle muchísimo más el flujo Para que quede más Detallado Y hacerle muchísimas veces a la pantalla Para que quede ya chido Como en esta parte Yo decidí bajarle el flujo Para ver si podía hacer eso Pero no le bajen tanto el flujo Ya que si es demasiado tardado Y bueno Así quedaba El Las partes Bueno El fondo Del banner Simplemente Si quieren Los podemos Bueno Lo bajamos Y subimos el nombre Para que se vea arriba Aquí si si quieren Lo pueden combinar Para que no se vean Muchas bolas A la hora de poner las capas Ahora Al nombre Le iba a poner Un Seleccionar Píxeles No es una sombra paralela Un desenfoque chidito Para que quede como si Los nombres estuvieran como Al borde O al ladito Del banner O del fondo Y le daba un toque chido La verdad que si Le daba un toque chido Ahora lo que procedí a hacer Es hacer como El degradado Una vez Del este Aunque No me No me emociono mucho Simplemente es primero Hacer el degradado Y luego ponerle la sombra paralela En el degradado Ponemos El color que ustedes quieran En mi caso Yo voy a poner Un color Pues Puso uno azul No Si de verdad Yo ni me acuerdo Y Tengo fiebre Alergia Vale Vale Antes Decidí probar Si con un fondo Se podría hacer El de este Pero Osea Pone el fondo Como textura De la letra Pero no me salió Osea Si se puede hacer Pero no me salió No me salió Osea Y por eso Decidí ponerle mejor El degradado A mí no sabía Cómo hacerlo Para que quedara chido Así que Pues Mejor lo decidí borrar Y Mejor procedí a poner Los Las de estas cosas Que son Las Osea Me tiene el degradado ¿No? Y pues No sé si les expliqué Pero el degradado Se tiene que hacer En una capa vacía Seleccionando los pixeles De las letras Anteriores Y en ese En esa capa nueva Poner el degradado Ahora Lo que iba a hacer Es Simplemente arriba Transformarlo Y daría un toque Muy chido Como lo veis En esta overlay Que yo tengo Osea Un toque como Un cartoon Muy bonito Osea Sencillito En lo que es esto Decidí ajustarlo manualmente Para que quedara A ver si Quedaba chido Y pues Se miraba como Un tipo 3D Si lo movía Así Se miraba como Algo raro Se miraba chido En otro tipo De fondo Pero En este No me gustó tanto Así que Si quieren Ustedes Lo pueden cambiar Hasta que Bueno Se les acomode Osea Se les Hasta que les guste mucho Ya valga la redundancia Voy a tener que ser Más directo Ya después Que hayamos punido El Asusto Esa cosa Y pues La sombra paralela Procedemos ahora Con los personajes Si es que hay uno Y pues Pueden poner cualquiera Si es Minecraft Fortnite ETC Puj En mi caso Voy a elegir este Que es como Un vato Ahí Así que Lo iba a poner Al lado Es más Lo ponemos Al lado Del hombre Para que quede chido Pero Como que No me gustaba tanto Ya que También hay muchos personajes En el fondo Y se miraba Como raro Pero Yo decidí Ponerlo Porque Pues me vale Es un tutorial Osea Simplemente Es para basarse No Que me van a copiar El badero Totalmente Simplemente Es para basarse Y ya si Su imagen Tiene marca de agua Simplemente Se la borran Con el borrador En su capa En la que Está ese personaje Perfecto En esta parte Del video Podemos poner Los personajes Que sean O los objetos En mi caso Voy a poner Un logo De gran maestro Al lado del nombre Para que Bueno Le de un toque Bueno Osea En esta parte Es para poner El Objetos Que tengas Si no tienes Pues Si te gusta Si solo El puro nombre Está bien Osea Daría por terminar El tutorial Pero para los que No Podemos ponerle Esto Que son como Cositas ahí Bonitas Logo Y pues Si quieren A las cosas A los objetos Para que quede chido Un toque Le agregan La misma Sombra paralela Que tiene El nombre El name En este caso A mi Si me gusta La sombra paralela En esto Y pues Si me encanta Me encanta Me gusta A mi Osea Si Es una Cosa que me gusta Osea No se Si no se Explicarlo Muy bien Pero Es Vale Aquí no sabía Que poner Así que yo Puse cualquier cosa Por ejemplo El pase elite Un logo Del pase elite Lo puse a la esquina Así podemos Agregar Si quieren Ustedes Agregarle Más cositas Y pues Bueno Procedemos Más Disculpen Si oíen Algún perro Pero Después de que Hayamos ponido Cualquier cosa Personajes Si quieren Con la sombra Paralela Empezaremos A poner Lo que son Los efectitos En mi caso Yo quería poner Esa luz Pero como que No cuadro Y no me gusta Tanto Así que La termine Borrando Y yo En todos Los banners Siempre pongo O las miniaturas Diseño GFX Pongo Esas estrellitas Que están viendo Así que Ahora lo que Quise hacer Es Manchar El texto Y es un Efecto Muy bonito Que simplemente Se hace Aquí lo estaba Haciendo mal Pero es Es simplemente Seleccionar Píxeles Del texto Y empezar A pintar Es todo Además que aquí Se pasó Porque no tenía Seleccionado Los píxeles Pero ahora que Me di cuenta De como era Lo decidí borrar Y bueno Selecciono los píxeles Y ahora si Ya podemos pintar Lo que sea Y pues Así quedaría Un toque Muy bonito Con un color Que conviene Por ejemplo Azul El amarillo Azul y verde Azul y rojo Hubiera puesto rojo Pero no No estaba pensando Eso en ese momento Así que Decidí poner Pues El amarillo El amarillo En esta parte del video Y ya terminamos el banner Solo lo que falta es que si tu banner O tu plantilla tiene estas líneas Simplemente, vamos Eso es más fácil, a la capa de las plantillas Y bueno Procedemos a borrarlas con el borrador Así Y que quede Que hacerse super vencidos en esta parte Para que le salga bien Y bueno, así no llega problemas Con el formato De los pixeles, porque luego lo detecta como Más grande y ya vale Churro todo Simplemente exportamos este proyecto en JPG y listo Ya estaría guardado nuestro banner Listo para usar Y bueno, este fue el resultado No encontré el banner para ponérselos así Casi le tuve que agarrar la miniatura Porque no la había encontrado Pero este fue el diseño final De como quedó Es como un banner O sea, no está ni No es ni sencillo Ni profesional O sea, es intermedio Así que bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este tutorial Si es simple Con un buen like Compártelo con tus amigos Para subir más En la comunidad Y pueden pedirme en los comentarios Que jefe Que cosas puedo traer al canal Para yo Traer tutoriales sobre eso De como hacer tal cosa En texto Etc Próximamente Voy a traer más detalladamente Como hacer un texto Y otro Tipo de video De tutorial De este tipo Pero en otro juego Así que nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete!